Muy bien, continuando con la unidad 1, vamos a tener en comprensión y producción de textos el tema de la entrevista. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que sí es necesario tener algunas habilidades para escuchar, ya que estos textos exclusivamente orales necesitamos tener una actitud positiva y tener ciertas necesidades, como una curiosidad por escuchar el tema. Mirar al orador, tener en cuenta que es un emisor que realmente nos va a ayudar a tener cierta perspectiva que es bastante importante para nosotros. Ser bastante objetivos con lo que nosotros estamos escuchando, comprender el mensaje de manera que las cosas no sean una pérdida de tiempo, sino que marquen una diferencia. Tomar algunas veces apuntes, porque ustedes saben que en algunos casos una entrevista también se necesita tomar apuntes, en algunos casos porque es necesario de repente recordarlo más adelante. Lógicamente una entrevista no va a ser algo aburrida, o de repente un discurso. Descubrir cuál es la intención comunicativa del emisor, que es muy importante también a su vez, para que puedan ustedes tener ciertas, en este caso, bueno, actitudes que van a tener frente a lo que se está dando a conocer. Valorar la intención comunicativa que está dando este emisor, reaccionar al mensaje y hablar con el orador, o bueno, hablar cuando el orador ya termina, si es que se da la oportunidad, ¿no? Dependiendo de, en este caso, de qué género discursivo vamos a tener. En este caso, la entrevista, pues vamos a ver que, académicamente hablando, es un acto comunicativo entre dos o más personas. ¿Se puede dar entre más personas? Claro que sí, pero dependiendo del tema también. El anuncio en base a preguntas y respuestas es, ¿no? Todo es una estructura que pregunto y responde, ¿no? Puede presentarse en diversas situaciones, dependiendo de cuál es la finalidad que tenemos para este acto comunicativo. Las preguntas necesariamente se tienen que hacer con un parte de un, bueno, ¿no? Son bastante importantes hacer, formular bien las preguntas, ¿no? No podemos, este, de repente hay un caso en el cual nosotros nos interesa conocer de aquella persona, o de repente por ahí ha hecho una investigación y no podemos tener preguntas que no van al caso, ¿no? Entonces tendríamos que tener netamente que ver cuál es el tema. La entrevista académica se caracteriza por su formalidad y especialmente, bueno, la experiencia que tiene el entrevistado, ¿no? No es cualquier persona, no puedo yo entrevistar a alguien que no sabe el tema, definitivamente es algo que nosotros tenemos que verificar dentro de la entrevista académica. Por eso la entrevista académica, en algunos casos, se va a notar que hay una experticia en el tema, o sea, que tiene experiencia en el tema, el orden lógico de las ideas que vamos viendo de acuerdo a cómo se está preguntando, ¿no? Esto va también con el manejo adecuado de los elementos paralingüísticos que ya habíamos tratado, entonces dependiendo de cómo la persona lo va a reforzar el mensaje, ¿no? Las preguntas y respuestas son consistentes. Vuelvo a recalcar esta parte porque nosotros tenemos, en algunos casos vamos a tener la necesidad de tener una entrevista académica dentro de lo que es la faceta universitaria. El uso adecuado del lenguaje verbal, el nivel del lenguaje tiene que ser acorde a la persona que tú vas a entrevistar, entonces necesariamente tienes que tener una preparación, por eso es entrevista académica. El uso del lenguaje corporal, como te vuelvo a repetir, siempre va a reforzar dentro de lo que es el mensaje. Entonces, viendo la entrevista académica, todo lo que es la estructura general de esta entrevista, vamos a ver que hay un entrevistador que formula preguntas, ¿no? Todo, dentro de lo que es nuestro trabajo nosotros tenemos que tener un orden. Ya, yo estoy haciendo esta entrevista y no, primero el entrevistado saluda, presenta el tema y el objetivo por el cual se está haciendo esta entrevista. Luego la entrevista, bueno, ¿no? La presentación del entrevistado, el nivel al que está, cuál es su experiencia, en cierta medida su hoja de vida se hace presente, ¿no? Una descripción breve, ¿no? Del desempeño y cuál es y por qué está, ¿no? Dentro de lo que es esta entrevista, tiene que tener una experiencia. El cuerpo de la entrevista, ahí empezamos con lo que es la formulación de preguntas y cuándo responde, ¿no? El entrevistado. De ahí en el cierre, agradecimiento al entrevistado y la síntesis de la entrevista. Muchísimas gracias. Con esto se está teniendo en cuenta que es los procesos del texto con lo que es las características respectivas. Gracias. 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 Gracias.